Hoy Hoy Después de tantos años de no verte te encontré Hoy Sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy Y al verte entre las gentes sin que tú te dieras cuenta supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo reviví Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo Por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y Besarte aquellos labios sólo míos alguna vez Más Más Detuve mis impulsos porque era tarde ya Eres Eres ya De otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue quedó detrás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo reviví Aquel pasado que creí Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir